Música Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces llegan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alergias se me andujan de corazón Si me como eso es la vida, chocolate los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno, siempre está a punto de turrón Si los dulces son de colores, los recuerdos también los son En el cine las palomitas, el calor para lo raspado Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Y cosita la vida, dulcecito el amor Son risitas de nieve que me recalen Un rayito de sol, arrocito con leche Pa' vivir, para darle sabor a todo Lo que de probando se queda triste, se queda solo Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor Esa niña que llegó adentro, se me escapa del corazón Pa' que juegue con sus amigos, que se ría con todo el mundo Que la vista de todo niño, es la música del amor Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón Que los dulces llegan del cielo, las estrellas piñatas son De repente las alegrías se me antojan de corazón Si me como eso es la vida, chocolate los sueños son Hola amiguitos, bienvenidos a Cuentos y Juventes de Adri Hoy vamos a ver una nueva muñeca Ever After High ¿Y quién será esta vez? Pues vamos a descubrirlo juntos Veamos los resultados Ya van quedando pocas Fable, un voto Uyuyuyi, Melody Piper, 20 votos Esta vez Flowerson votó por Country Yeser Y Mirachart no obtuvo votos esta vez Wow, Cerys, 8 votos Y Daring y Rosabella, esta vez obtuvieron 4 votos Y por último, Cupid obtuvo 7 votos esta vez Ahora vamos a ver como quedan las situaciones Melody, primer lugar con 20 votos Seis, segundo lugar con 8 Seguido de Cupid con 7 votos en tercer lugar Recuerda, sigue votando por tu favorita Aquí tenemos a Melody Piper Me encanta su estilo DJ Melody es la hija del flautista de Hamelie Y su destino es ser la próxima flautista Ella se considera una rebel ya que quiere unir a la gente con la música en vez de distanciarla Su cumpleaños es el 18 de octubre Ella dice que sus mejores amigas son Ginger y Justin Dancer Aunque también se lleva muy bien con Briar Tiene con el típico peine de Ever After High en forma de llave Y además una cartera como un disco de música o algo así Que linda está Todo color plata Igual que su cabello A esta chica le apasiona la música Por eso en su tiempo libre siempre está escuchando o descargando música Es una DJ con un talento considerable Y la mejor de toda la escuela Esta es la base del parante Con el logo de Ever After High Bueno y esta es la otra parte de la base Así que vamos a armarla Melody también es amante de la diversión Amable y optimista Pero contundente Estos son sus audífonos de D-D-DJ Y miren su pelo blanco con mechas rojas ¡Precioso! ¡Vamos a peinarlo! Viene con un collar plateado de cadenas Toda su ropa se le puede remover También trae este cinturón negro a juego con su pulsera Y con sus botas ¡Vamos a ver las botas! ¡Ah! ¡Miren! Tiene un tatuaje ¡Qué lindo! ¡Miren qué lindas! Vamos a quitárselas para poderlas ver mejor ¡Ajá! ¡Lo logré! Aquí las tenemos Y el tacón tiene una nota musical ¡Sugoi! Este es el diario de Melody Tipper Bueno amiguitos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así, denle like Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Ahora quiero mandarles un gran besito a Valentina Monroy Otro para Balu Quevedo Y también para Naila Flores A todos ¡Muchos besos! Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video ¡Chaitos! ¡Muchos besos! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Suscríbete al canal!